Nadie se va hasta que descubra quién se comió mis budines. Me los comí. ¿Y qué? Oye, pisa el freno. ¿Me vienes con Ikea a mí? Esa es mi comida. Nadie toca. Mi comida. Como sea, supéralo. Eso te pasa por dejar tu basura por todas partes. Sobre todo eso. Eso me molesta. Sí, a mí también me molestaría si no tuviese nada que sacudir ni por delante ni por detrás. Sí, y tú tienes tanto que tus jeans deberían venir con un compactador de basura. ¡Oh! ¿Quieres probar? ¡Oh, oh! ¡Briget! ¡Qué bueno verte!